Esto es Porsche en un minuto, o un poco más. Existen diferentes historias de cómo se dio el inicio de la marca Porsche, o Porsche, como le quiera decir, aunque en la web oficial se da como la fecha válida la de 1948. Esta historia dice que Ferdinand Porsche funda en 1931 Porsche Engineer Office en Stuttgart, Alemania, lo que sería la base para la actual compañía. En 1933, el mismo Adolf Hitler le pide a Ferdinand Porsche que diseñe un auto para el pueblo, que después, en 1938, se convertiría en el Volkswagen Escarabajo. En 1948, tras el traslado de las oficinas a Austria, nace el primer auto con el nombre Porsche, el 356, un deportivo roadster basado en el motor y los elementos del Volkswagen. En 1950, la compañía vuelve cerca de Stuttgart. Allí se establece la primera fábrica de Porsche como compañía independiente. Al año siguiente, el Porsche 356 tiene su primer reconocimiento internacional en las carreras automovilísticas, al ganar en la famosa competición de las 24 horas de Le Mans. En 1961, la compañía empieza a trabajar a puertas cerradas en el nuevo motor 6 cilindros. Y en 1963, en el Show de Automóviles Internacional en Frankfurt, la compañía presenta el Porsche 911. Al año siguiente, empieza la producción de este auto. Después de producir varios modelos con diferentes configuraciones y tras ganar numerosos eventos deportivos alrededor del mundo, en 1977 empieza la producción del primer 911 Turbo. En 1985, se produce el Porsche 959, un auto que contaba con la tecnología más avanzada del momento. Este auto se convirtió en el primer deportivo en ganar el Rally Paris-Dakar. En 1993, se introduce en el Auto Show de Detroit el Boxster como el Concept Car. Además, se lanza el nuevo 11 Carrera. En el 2009, Volkswagen compra el 49.9% de las operaciones de los autos deportivos de Porsche por 3.900 millones de euros. Y el 1 de agosto del 2012, Volkswagen obtiene el 100% de las acciones de Porsche. Esta unión lleva a la marca a ser una de las más populares cuando se habla de autos de lujo, no solo por su apariencia sino también por los resultados en las diferentes competencias en las que participa. Gracias a toda su historia, cada vez que vemos un Porsche, reconocemos la excelente ingeniería. La marca de autos alemanas se ha consolidado como una de las marcas más valiosas del mundo, ya que en el 2020 mantuvo por tercer año consecutivo el título de la marca de lujo más valiosa dentro de la industria de alta gama.